Matita de frijol verde A la tarde vengo a verte, allá te espero en el río Todos tienen sus amores, solo yo no tengo el mío Chiquitita de mi vida, del cabello encarrujado Dame un abrazo y un beso, quítame lo apasionado Desde aquí te estoy mirando, sentadita en tu ventana Qué bonitos ojos tienes, lucero de la mañana Una tuna me provoca, que tu verde no palera Yo te he de dar muchos besos, aunque tu mamá no quiera Desde aquí te estoy mirando, cara a cara, frente a frente Pero no eres pa' decirme, chiquitito vente, vente Desde aquí te estoy mirando, ya el sol empezó a salir Pero no eres pa' decirme, chiquitito vente a dormir Ya con esta me despido, frijolito enredador No te vayas a enredar, como se enredó mi amor Como se enredó mi amor Ya con esta me despido, enredar, como se enredó mi amor Pero no eres pa' decirme, chiquitito vente a vivir Pero no eres pa' decirme, chiquitito vente a volver Pero no eres pa' decirme, chiquitito vente a vivir